Al término de una corta audiencia al interior del consejo, los cabildantes expresaron su voto negativo frente a la propuesta del distrito para el proyecto de estatuto tributario. El concejal César Pión señaló que se hace necesario un estudio más profundo del proyecto, pues aún resulta inconveniente para la ciudad. Por su parte, el concejal Américo Mendoza anunció a los estudios técnicos que sigue adelantando la comisión de presupuesto. La comisión está adelantando los estudios técnicos y la parte de legalidad y conveniencia a fin de dar el primer debate. En el día de hoy vamos a tener un acercamiento entre la administración y los contribuyentes, especialmente con los gremios y algunos ciudadanos que bien quieran participar del debate para analizar en más detalle las implicaciones de la reforma que se está en este momento tramitando aquí en el consejo a fin de tomar una decisión y redactar la ponencia de primer debate. El gremio de comerciantes en la ciudad sentó su posición frente a este proyecto. Comprendemos el valor de avanzar en el tema de que se cumplan todos los principios tributarios, el tema de la progresividad que tiene que mejorarse y ahí hay una propuesta interesante. También el tema de los estímulos tributarios, hay que hacer una revisión porque queremos o proponemos que se haga asociada a las apuestas productivas de la región y un poco también morigerar esas tarifas, vuelvo, del predial porque definitivamente en algunos casos sube de manera importante y nosotros tenemos una presión muy grande en Cartagena que es el costo de la propiedad inmobiliaria. Hemos tenido en menos de tres años dos actualizaciones catastrales muy fuertes que han representado sucesivamente más del 50 y el 30% en el aumento de los valores del catastro y esto como es la base para liquidar el impuesto predial pues está teniendo un impacto muy importante, no solo en la economía de los hogares cartageneros sino también en el tema de la cartera del distrito. Los sectores económicos y gremiales alistan una nueva mesa de concertación para continuar analizando la propuesta. Gracias.